Sans, otra vez, otra vez Ahora contaré una historia Una chica de casa bien portada Y un pobre vago que por ella moría Podían tenerlo todo y terminaron con nada Él hacía de todo por verla a media hora Ella le demostraba amor en cartas Entre ellos el amor mejora Típicas mentiras baratas Kiosco de vals en el parque de amor Años y sigo guardando la misma flor Recuerdo todavía su olor Olvidar pa' mí sería un error Luna te ruego que no me olvides por favor Tenían todo preparado para su futuro Que estarían juntos, todo era seguro Una promesa que nunca olvidó Llegar a la luna y dejar el mundo Pero juntos contentos y listos Y aunque hicimos muchos intentos No logramos todo lo que planeamos Vamos recuerda lo que teníamos Si podemos Ahora el problema es que ya no te encontré Que ahora toca que yo solo hasta allá iré Pero yo no quiero ir sin tu voz Que me marca el camino Cuando me reflejo en tus ojos Sé que ya está mi destino Kiosco de vals en el parque de amor Años y sigo guardando la misma flor Recuerdo todavía su olor Olvidar pa' mí sería un error Luna te ruego que no me olvides por favor Ocupo que te quedes a mi lado Sé que puedo solo pero soy un tarado Si pienso que dejarte sería lo mejor El destino cambiaría otro sabor Recuerdo que las nubes te gustaban en flores Que el coro al coral combinaba con tu vestido de farol Mírame a los ojos Toma mi mano y solo di que quieres Si te hacen llorar juro perder el control Y se envolvieron en el afecto Se envolvieron en el pacto Los dos hicieron el intento Por entrar en ese recinto Todo con resultado erróneo en el éxito Kiosco de vals en el parque de amor Años y sigo guardando la misma flor Recuerdo todavía su olor Olvidar pa' mí sería un error Luna te ruego que no me olvides por favor Ahora se habla de que contigo nadie puede Tanto regalarte la luna o algo muy grande Diles a todos que han llegado tarde O solo los recuerdos se esconde Te olvidaste del amor que un día alguien te dio Si, tal vez ella ni lo quiso ni lo pidió Pero el corazón solito asedió Sin saber que conocería la derrota y perdió Ojos opacos sin su iluminación El corazón decidió hacerle una canción A su recuerdo señorita de mi visión A su recuerdo señorita de mi visión Kiosco de vals en el parque de amor Años y sigo guardando la misma flor Recuerdo todavía su olor Olvidar pa' mí sería un error Luna te ruego que no me olvides por favor Sans, otra vez, otra vez Sip Errico que no me llaman A su recuerdo Cuando se crea en el parque de amor Acá de mi visión A su recuerdo Adelante Adelante